No se olvidó que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar Te lo advertí Nerviosa y ansiosa lo esperaba en su primera visita a Chile Oye, ¿y por cuánto tiempo ya se viene Vincent? ¿Algunos planes de vacaciones? Sí, vacaciones, pero... Pasaron los meses y celebraba la relación en San Andrés y con Anillo incluido Pero está enamorado, el amor es, mira, tengo anillo de casada Acá me quedo media chica Todo era color de rosa, incluso cuando él regresó a su país ¿Estás triste? ¿Extrañas a Gelwe? Sin embargo, la distancia les pasó la cuenta Se acabó el amor, lamentablemente se acabó Quiéreme como te quiero Empecemos de cero a dar el corazón ¿Quieres...? ¡Ah! ¡¿Qué haces? ¡Esta salvo la limpiada! ¡Ay, tú, por favor! ¡Ya la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, monstruo mío! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, vencándote con mi hombre! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ya mi brother! ¡Ya, vencí lo que se entendió! ¡A ver! ¡A ver! Esta escena de la teleserie María la del barrio Está lejos de parecerse a lo que vivió Gelwe Zubnik Sí, porque con escándalo fueron sus últimas vacaciones amorosas en Europa Con su ahora ex amor Pero antes de entrar en el quiebre Es la misma abogada que nos cuenta con detalles Cómo las cosas fueron decantando con el tiempo Cumplimos un año Nos fuimos a San Andrés A celebrar nuestro año de amor Te regaló un anillo Me regaló un anillo De brillantes con esmeralda Amor, amor, amor Él se fue el 13 de mayo Ya a Italia, a Milano Y de ahí siguió llamándome Igual psicopateándome Porque me puso en el celular Me bajó una aplicación de Skype O me hablaba por Messenger Me seguía controlando y todo Pero el control duró junio, julio, agosto Y ya en septiembre yo lo sentía como medio Distante Distante Era una opción que la distancia les pasara la cuenta Pero la esperanza a que todo iba a funcionar Era más grande Si fueron varios meses los que él dejó Italia Para instalarse en Chile Desde ese 30 de noviembre del 2015 Cuando en plena madrugada Arribó a nuestro país Hola, Helwe, ¿cómo estás? Vincent, bienvenuto a Chile Hola Hola, hola Oye, Helwe, cuéntanos un poco de tu nueva pareja No, no, no Allá, allá, máquina, arriba No, no, no Cuéntanos un poquito de Vincent ¿Qué? Cuéntanos ya juntos No, pero si ya saben todo Pues mi guacho Ya saben todo En ese momento Helwe poco quería mostrar a su nuevo amado Sin embargo No le duró mucho Pasaron solo dos meses Y conocimos al Amore Mientras ambos disfrutaban de unos días en Reñaca Estoy acá con Amore Con mi novio Y con mi hermano mayor La 10 35 ¿Y tú? 50 Pero el dicho No centra nada En el amor no hay edad Dice Helwe ya lucía un anillo Aunque si bien no había ninguna propuesta formal de por medio Era un gesto simbólico Lleno de ilusión La que ojo Mantenía vivo el amor entre ellos Cuando Vincent partió en mayo a su país Para nunca más volver Hola Mira, mira ¿Cómo está ahí? Te vinimos a ver Amore mío Habla más fuerte, amore ¿Te sentes? Sí, te sento ¿Estás triste? ¿Extrañas a Helwe? Sí Así que vete y no regreses Estas imágenes románticas, enamoradoras, encantadoras Dan cuenta de los felices que Helwe y Vincent fueron en sus últimos días juntos Todo de ensueño, menos la pelea que marcaría el comienzo del final Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a buscar Lo mejor de su alma No me convertiré Se acabó el amor porque yo lo pillé Pues yo viajé a Europa Estuvo un mes allá Y resulta que Yo me sabía la clave de su celular Y me meto al celular con la clave Y lo primero que hace me la quita ¿Cachai? Algo raro ahí dijiste Me quita la clave Me quita el celular y cambia la clave Entonces me puse cachúa Y como soy pilla Empecé, 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 empecé Hasta que le encontré la clave Y me pilla y me lo quita Entonces yo llegué Y le encuentro ¿Qué le encuentro? Le encuentro foto En un restaurante con la ex mujer ¿Cachai? Y yo viendo rápido, rápido Para que no me pillara Y me pilló Y de ahí el bastardo cambió de nuevo la clave Intentó no creer esas sospechas Que comenzaron antes de emprender el viaje ¿Sería posible que el italiano Callado y tierno que conocimos Le fuera infiel con su ex ¿A Helwe? En Atena Parece que ahí Ahí tuvo un llamado ¿Cachai? Tuvo un llamado Y ahí yo caché que estaba hablando con la vieja Yo digo la vieja porque la mujer de allá es más vieja que yo Total Que Al final Ya yo me vine A Chile Pero espérate Tú no le dijiste Vincent ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué mantienes contacto con ella? Sí, pero es que era por el perro Porque él tiene un perro que ama Y su perro Se lo cuida a la vieja cuando él sale Con una historia curiosa Vincent intentó justificar Lo que es injustificable A ojos de la penalista Que hoy con resignación Y después de llorar Todo lo que debió llorar Asume que nuevamente está soltera Me dio rabia Porque le dije Pero no que a este venía a pasar la Navidad No me dijo voy a pasarla en Dubái ¿Quién le dijiste? Espérate pues Entonces le di No, pues cuando me dijo La voy a pasar en Dubái Ah, le dije chau Y le corté ¿Cachai? Le corté y me pongo a llorar A llorar, a llorar Y a quién llamo ¿A quién llamo? ¿A qué amiga llamo? Llamé a mi mejor A mi mejor amiga A mi vida A mi hija A la faua Y yo estaba narica Y me pongo a llorar, a llorar A llorar Y lloraba, lloraba Desconsolaba Nunca había De los 15 años que no lloraba ¿Cachai? Infeliz Entonces ahí le dije A un amigo Me escribieron mensajes de amor Y yo le conté este mensaje de amor Y le dije ¿Sabes qué más? Estoy pololeando Y le mandé los mensajes por WhatsApp Se volvió loco Me bloqueó Me bloqueó de Facebook Me eliminó en todos los celulares Y filo El pasado 17 de diciembre Helwe tuvo de su propia medicina El problema acá es el siguiente Que es primera vez que me dejan a mi pa Y eso pica, ¿no? Algún día tenía que pagarla Lo que no significa que le va a cerrar el corazón A cualquier candidato Que se riesgue y se la juegue por conquistarla No, yo dije que iba a ser el último hombre en mi vida Pero ¿saben qué más? Mira, sé que estoy tan régima Encima me voy a hacer una abdominoplastia Porque estoy más gorda Y... Y nada, pues así es que no El siguiente no va a hacer ¿Sabís qué más? No le cierro las puertas al amor Pero ahora sí que va a tener ojo Enamorada y entregada Es capaz de cruzar océanos Lo hizo por Ringo El gringo con quien se casó en Punta Cana Luego lo volvió a hacer con Vincent, el italiano Ahora a esperar Con qué nos sorprende Helwe Zucknick Y Cupido El que nunca la abandona S.Cupé Que están ya disfrutando del verano en nuestro país Estamos aquí acompañándolos en S.Cupé Y con esta historia que no tuvo un final feliz Al menos para Helwe La del italiano que le destrozó el corazón Ahí la escucharon ustedes ¿Será que ese hombre se quiso aprovechar de ella? Porque las malas lenguas y las buenas también Dicen que él incluso está con una mujer mayor O sea, fue siempre un interesado ¿Qué pasa? ¿Qué saben ustedes al respecto? El amor El amor ¿Te acuerdas? Mi amor Mi amor Mi amor Uy, fuera mi amor Oye Se está muriendo Se está muriendo Al italiano Al italiano Hay otra abuelita que quiere estar con él Sí, estoy mal ¿Qué te pasa? Tengo el pechito tomado Pucha, tócale el pecho ¡No! No, ese gallo No, ese gallo Ese gallo Que no la toques No, no, aquí no corre peligro Da lo mismo Una, no corre peligro Ya, ya, ya Helwe, ¿qué decías? La Helwe no ha querido contestarnos, Andrés ¿Será que está llorando? La verdad La verdad que en la cuña nos dijo todo La, la, yo la verdad Lo que más me rescato Es el sentido del humor de esta mujer O sea, me lo lloré todo Lo pasé mal Pero ahora estoy abierta al amor Voy a tener mejor ojo Pero le dolió igual Se va a hacer Le dolió Oye, se va a hacer Le dolió Le dolió Y eso Y lo, ¿sabes qué es lo mejor? Que es verdad lo que dice la Helwe La primera vez Siempre duele Pucha que duele ¿No viste que, no viste que dijo que fue la primera vez que la han dejado? Sí, pues Oye Eso es lo que más le dolió Lógico Pues si eso es La primera vez para una mujer que te patean Es como, a ver Ese es un tema también Es que ese es mi punto Yo, Gerwe Dejémonos de brutalidad Para mí tú eres una mujer muy inteligente Una mujer con mucha experiencia Y yo, aquí al menos Lo que vi desde el principio Era que esta relación En el amor No se basaba O sea, se nota que se basaba en el interés Y en la cambia Va a sonar feo Pero que en la cambia por alguien mayor Porque quizás a otra persona le da más estabilidad Entonces Espérate, no sabemos A lo mejor que el güey tiene una maravilla Escondida No, sin desmerecer a Helwe Que las desata Pero uno tiene que inmediatamente Si uno es un personaje como Helwe Que no solamente porque está en televisión Y es muy llamativa Le va muy bien en sus casos Efectivamente Entonces Si le va tan bien Obviamente que mucha gente se la acerca No solamente porque La puede encontrar simpática Agrabable, guapa Sino que también por un interés Y ella se tiene que dar cuenta Yo creo que ahí les falló el filtro Y ahora no tiene nada más Que sobre decir Duele que vayan pareando Bueno, Helwe 20 años atrás Laura Prieta, por favor El del sindicato de las polones Claro Desde el sindicato Sí, yo estoy en todos los sindicatos Sindicalistas No, pobrecita Helwe Y ¿sabes qué? Es lo peor que para las mujeres Porque las mujeres somos un poco Nos hiere cuando nos dejan El ego nos duele Y sobre todo que te dejen por una ex Parece así Tú eres presidenta del sindicato de Trikinis ¿Verdad? También presidenta del sindicato de Trikinis Y de hecho nos va a traer una sorpresa Dentro de poco del programa Imagínense lo que puede ser Sí, sí, sí Para calentar la tarde Oye, no Pero de verdad que duele mucho El ego cuando te dejan por una ex Pero de verdad ¿Esto se confirmó? ¿Que volvió con la ex? O quizás porque también hay ex Son las malas lenguas Que ven de aquello Y que a lo mejor Eso da cuenta también De que el hombre es un geológico Me duele que, como decía la Clau Duele que te pateen en el fondo Ay, atroz Uno que perteneció al sindicato A las pateadas Sí Ah, pero tanto sindicalizales El sindicato El sindicato de las gorriadas Las pateadas Todo Acá ¿En el sindicato donde está César? ¿César en la de las gorriadas? No No, no, no No Espero que no César está en el sindicato De los que no tienen cita En los días febrados Eso El presidente El día de trabajo El día de trabajo A ti por ejemplo A mí nunca me han dejado ¿No? Ah No Yeah, yeah, yeah Oye, no No lo quiero decir Yo soy la empresaria del amor Ustedes son sindicatos A mí A mí nunca me han dejado Unos consejos Espero que nunca Espero que nunca me ocurra Mira, por ahí Hasta que uno lo dice Le está pasando Sí Ojo Helwe Suena ahí Cuando está dando Como sus declaraciones Un poco como Que no le importara mucho Como Yo creo Que cuando las personas son así Como ella es que espontánea Y como que dicen lo que sienten Debe estar muy triste En su intimidad En su intimidad Ella debe estar muy triste Puede ser un poco Tragicómico a veces Porque está con un hombre menor Y como nosotros pensamos Que él se fija en la plata Y todo Pero yo creo que de verdad Ella Se puede enamorar Y él también Pero cuando te dejan Y tú estás como intranquilo Porque te dejaron Puede ser algo un poco Yo creo que Yo creo que fue Ella finalmente Quien se aprovechó de él Yo creo que aquí Finalmente Helwe No es una víctima Es una victimaria Pero la ha patiado Disfrutó del amor Disfrutó del hombre Le robó la energía Y ahora está bajo Y ahora está bajo Subtitulado por Jnkoil